Desde hace décadas, el hombre comprueba cómo su accionar sobre el planeta va cambiando el entorno. Primero de manera empírica y más recientemente con los datos que aporta la ciencia. Todas las semanas en El Ambiente en el Medio te contamos historias que tienen al hombre y su entorno como protagonista, a través de informes, de entrevistas y de noticias. Porque el ambiente no es un tema del hoy, estamos hablando del futuro de la generación.